Cuando un ser querido se va, se va con el parte de nuestra vida. Solo quedan los recuerdos de todos esos momentos significativos que compartimos a su lado. ¿Por qué doler a tanto la muerte si es parte de nuestra naturaleza? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Hoy vengo a visitarte después de meses sin verte. Ya tristes y nublados hacen que de ti me acuerde. Como un monte vaya arriba, dime si de allá nos cuidas. Desde aquí te mandará un abrazo toda tu familia. Con amor y cariño siempre te recordaremos. Y en nuestros corazones siempre a ti te tendremos. Fueron pocos los recuerdos pero me hiciste reír. Vendrás a visitarme aunque ya no estés aquí. Un guerrero como tú nunca se verá en el mundo. No te diste por vencido y si fue solo en segundos. Dios decidió llevarte porque te necesitabas. Deje de allá me vigilas y cuidas y en mis espaldas. Siempre te veía luchando, espero a una dale tema. Sacabas esa sonrisa y guardaba los problemas. Te extrañamos bastante, espero verte luego. Un día te alcanzaré, bueno si es que arriba llego. Si el tiempo regresara pasaría ratos contigo. Los consejos que me dabas eran de un buen amigo. Pero te has ido, guárdame un lugar contigo. Mientras tanto te tenemos, no te damos al olvido. Si el tiempo regresara pasaría ratos contigo. Los consejos que me dabas eran de un buen amigo. Pero te has ido, guárdame un lugar contigo. Mientras tanto te tenemos, no te damos al olvido. No has muerto, solo que estás en un mejor lugar. Nos guiarás el camino, si algún día estamos mal. Tus ojos han cerrado y no los volverás a abrir. Tu cuerpo ya te ha ido, pero tu alma sigue aquí. A un lado de nosotros como el ángel de la guarda. Valiente y alegre, eso es lo que demostraba. Siempre te recordaré como alguien importante. Porque eso fuiste en vida y más ahora que eres un ángel. Dejaste un buen ejemplo de no darme por vencido. Espero estés a mi lado y guiarme por el buen camino. Cuida bien a tu familia, te toca cuidar sus pasos. Bendice y protegerse a tu ese apellido collazo. Un fuerte abrazo, te mando desde aquí abajo. Y un detalle te dejo para que sonrías un rato. Para que sonrías un rato. Si el tiempo regresara, pasaría ratos contigo. Los consejos que me dabas eran de un buen amigo. Pero te has ido, guárdame un lugar contigo. Mientras tanto te tenemos, no te damos al olvido. Si el tiempo regresara, pasaría ratos contigo. Los consejos que me dabas eran de un buen amigo. Pero te has ido, guárdame un lugar contigo. Mientras tanto te tenemos, no te damos al olvido. Si hay alguien que entienda por la verdad, es Él. Es Él. Si hay alguien que te pueda consolar, es Él. Si hay alguien que te pueda devolver la esperanza y la alegría, es Él. Porque Él mismo ha prometido que cuando venga por segunda vez, Él juzgará toda lágrima de los ojos de los creyentes que han sufrido. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que ahora existe, un día dejará de existir. Ahora, mientras tanto, recuerda que no eres la primera ni la última persona que ha perdido un ser amado. Y aunque nadie más podrá reemplazarlo, porque cada quien es único e irrepetible, entiende que hay otro que también te necesita.